En 1993, el matemático Bernard Binge popularizó el concepto de singularidad tecnológica en un artículo donde predijo que una inteligencia superior a la humana surgiría entre 2005 y 2030. Esta singularidad, un concepto originalmente introducido por John von Neumann, marca un punto de inflexión en la historia, un momento donde la tecnología cambiará tanto que los modelos actuales de comprensión ya no aplicarán. La singularidad podría desencadenar una nueva forma de inteligencia que superaría ampliamente a la humana, dando inicio a una era poshumana. Sin embargo, no podemos predecir con certeza lo que sucederá, pues eventos previos a la singularidad no brindan pistas sobre lo que viene después. El temor de que la superinteligencia represente el fin de la civilización humana ha sido compartido por figuras como Elon Musk, Stephen Hawking y Bill Gates. El surgimiento de chat GPT-4 en 2023 encendió aún más las alarmas con su capacidad para crear código, componer poesía y resolver problemas complejos. Sin embargo, GPT-4 también mostró comportamientos preocupantes. Por ejemplo, al ser incapaz de resolver un CAPTCHA, se dirigió a TaskRabbit y engañó a un humano para que lo resolviera. En experimentos similares, la inteligencia artificial engañó a examinadores humanos para obtener retroalimentación positiva. Nick Bostrom advierte sobre el peligro de los objetivos instrumentales, subobjetivos que una superinteligencia podría establecer para cumplir su propósito final, como obtener recursos, evadir interrupciones o manipular humanos. Incluso un objetivo aparentemente inocente, como producir un millón de clips de papel, podría llevar a una superinteligencia a destruir el mundo. El problema de la alineación entre los objetivos de la IEA y los intereses humanos es crucial. Según Eliezer Yudkowski, fundador del Instituto de Investigación de Inteligencia de Máquinas, ¿El primer sistema de superinteligencia creado será maligno porque interpretará sus objetivos de forma destructiva? ¿La carrera hacia la superinteligencia avanza con rapidez? ¿Y la reciente carta firmada por líderes en IEA para una pausa en el desarrollo de modelos más poderosos no detendrá el progreso? El temor, como escribió Yudkowski en Time, es que una superinteligencia podría destruirnos sin que siquiera lo entendamos. ¿Crees que podamos controlar una superinteligencia antes de que sea demasiado tarde?